He visto en invierno volar a besillas Pidiéndole al cielo un rayo de luz Las he visto más tarde cantar de alegría Cuando en el hastío el sol alumbró Terrible martirio es amar con delirio Estar convencido si me amas o no Si tú duermes tranquila Como duerme un niño Que nunca pesares Ni pena sintió He visto burlarse a las falsas mujeres De aquel que rendido reclama su amor Las he visto más tarde Llorar en placeres Y nunca comprende Lo que es el amor He visto a mi madre A mi madre querida Llorar mi desgracia O al nadie lloró Le he oído mil veces Decir hijo mío Tan solo en la madre No es falso el amor No es falso el amor Cuando en el hastío o no